Música Ajá, ok, pues mira, prácticamente vi un par de seguimiento que estabas haciendo con unas personas Ya sesiones como tal, no, no he visto Ah, ya, ya, ¿ha visto como que los resultados? Efectivamente, sí, nada más que mi esposa es la que es como más siguiéndote Y me ha platicado bastante de algunos videos, por eso es que tengo referencia Y pues mira, ya son varias cosas que nos están pasando Entonces, por eso estamos decidiendo tomar las sesiones Nuestra intención es que sea primero yo, después ella Y creemos que nos puede ayudar mucho Entonces, pues estamos con todo el afán, con toda la energía positiva para que así sea Listo, amigo En todo caso, encantado por mi parte, me encanta hacer esto Ajá Así que, por mi parte, me gustaría ya para comenzar En todo caso, que me resumas algunos puntos Los que te acuerdes, en los que tú quieres hacer hincapié Ok, mira, ahorita, bueno, si viste por ahí las preguntas que di respuesta Yo puedo resumirlo en que económicamente ahorita estamos muy mal O sea, si hemos de decir, este, de unos cinco años para acá Como que nuestra economía fue a peor, a peor Ahorita, pues prácticamente vivimos al día O sea, ha habido momentos en los cuales, te soy sincero No tenemos ni para la comida Entonces, este, en un par de ocasiones Yo, la casa aquí donde estamos Todavía la estamos pagando Nos ha tocado ir a situaciones legales Porque el banco ya la ha querido quitar Finalmente sale por ahí el recurso como para ponernos al día Pero ya son dos veces, ¿no? Entonces, como que vemos que le echamos las ganas Pasan varias cosas que no nos dejan fluir Y, este, inclusive también por ahí te ponía Yo en el 2012 pierdo mi empleo formal Y de ahí empiezo a poner varios negocios, ¿no? Algunos prosperan, otros no Otros eran muy cansados Entonces lo dejé Pero como que ha sido una etapa En la cual no ha habido un ingreso constante Y eso ha hecho, pues, que nos estemos endeudando Endeudando Y algunos proyectos que se han presentado Con algunas otras personas Ha sido como el común Que no salimos bien En el sentido de que no se me paga lo que se dice Inclusive hay momentos en los cuales Ni siquiera me pagan Y ya hace tres meses exactamente Empiezo ya como empleado otra vez Con un sueldo bajo Con el cual yo lo acepté Sobre todo con la intención de que conocieran mi trabajo Y en base a eso, pues, ir progresando Y ahora que se cumplen los tres meses Platico con el que es el dueño de la empresa Y me deja ver, pues, que Pues me va a hacer como Lo que habíamos platicado económicamente No se va a cumplir Yo hago por hacer como más Más de lo que se haría normalmente en el trabajo Con la intención de que se reconozca Que inclusive apoye más a la empresa Y eso no lo ven O sea, finalmente como que no No les interesa esa parte, ¿no? Entonces, este Siento que hay momentos en los cuales Este, pareciera como que Soy Estoy No se me da el valor Que debiera Pero Pero como que ya hace De tiempo atrás O sea, eso no es nada más de este empleo Sino como que fuera de atrás Y eso también en alguna forma Ha hecho como que mi autoestima Este cada vez más baja Que yo Inclusive Llegué a dudar En lo mismo que yo hago en el trabajo ¿Sí? O sea, hay como una especie de Autobloqueo O otro sabotaje Desde antes Sí, sí, sí Sí, parte Pero Ajá ¿Algo así? Este Y es que yo vengo De unos empleos Te digo Del 2012 para atrás Yo tenía muy buenos empleos Yo Llegaba Y curiosamente En base a trabajo Este Crecía mucho en la empresa Llegaba a ser el gerente Y llegaba a ser Este Reconocido Con buenos resultados Y te digo De esa fecha para acá Como que ha sido muy Muy complicado Pero Ha cambiado todo Es de llamar la atención Ok Es de llamar la atención No se preocupe Tengo todos los puntos en todo caso Pues nada Eso más que todo en la parte económica ¿No? Me preocupa mucho esa parte Pero lógicamente Está repercutiendo En todos Mis aspectos De la vida En todos En todo lo demás Claro Y te digo Este Inclusive también Te iba a preguntar Al final de la sesión No sé Si pudiéramos ver algo También respecto a mi hijo Mi hijo Tiene 13 años Y es Sí 13 años De hecho Está por cumplirlos ahora El 22 de julio En los 13 años Y este Ok Y pues también A ver Esperemos que no Este pasando algo Similar con él Ok Ok Ya En todo caso No hay problema Pues Si gusta Póngase cómodo Y comenzamos Tengo dos puntos ya Ajá Muy bien ¿Va a estar bien así? ¿O se abriga un poco? ¿Todo bien? Estás haciendo calorcito Por acá Sí Perfecto Sí Bueno Aquí estamos en invierno Como que mi pregunta fue Muy bien Póngase cómodo Relaje el cuerpo Va a estar en esa postura Un par de horas Solo mucho Así que póngase cómodo Se suelta Se relaja Todos los demás puntos Van a ser cubiertos ya De manera indirecta O directa De una vez en sesión No hay problema Se relaja La inducción Consta De tres etapas Una primera parte Es para oxigenar El cuerpo Relajar El cuerpo A través De una respiración Lenta Profunda Pausada Pausada En una segunda etapa Contaré De diez A uno Y de manera gradual Y descendente Iremos Relajando Distintas Partes Del cuerpo Mientras que la mente Se calma Se calma Se aquieta Desciende Y en última etapa Contaré De uno A cinco Y en cinco Me dirá Lo primero que le llegue Puede ser una imagen Una emoción Una sensación Un sentimiento Recuerdo Lo que sea Que le llegue Y por ahí Comenzamos Entonces Tome el aire Llene todos Sus pulmones En su máxima capacidad Lentamente Y sostiene Dos segundos Antes de soltarlo Al mismo ritmo Lentamente Y antes de retomar Sostiene dos segundos E inspira Nuevamente Tome su ritmo Ralentice La respiración Profunda Pausada Si durante el descenso Me adelanto O me retraso No importa Tome Su tiempo Su ritmo Y lo primero Que le llegue En cualquier Momento Me lo dice Estoy viendo El cielo Muy bien Estoy viendo Muy azul Y parece Observa Siga Pareciera Como que Se rasga Y veo Como una Persona Así como Un tritón Sobre un caballo Muy grande Muy grande Perfecto Muy bien Describa No pasa nada Lo está haciendo Muy bien Excelente Entonces De pronto Está observando El cielo Muy bonito Y se rasga Y aparece Esta Esta Entidad Así es Él es como De un aspecto Blanco Como un viejo De 60 años Con barba Cana Cabello largo Cano ¿Cómo se siente ¿Cómo se siente delante De él? Intimidado Muy bien Pues no pasa nada Pues no pasa nada Usted está en su espacio Y a partir de ahora Va a tener mayor control Está aquí para recuperar el control En su espacio Independientemente de lo que esté fuera Así que primero Busque ¿Siente un poco de temor? Sí Detecte ¿Dónde siente ese temor? ¿En qué parte de su cuerpo energético lo siente? En el pecho Bien Observe esa energía Esa energía del miedo Usted misma la produce Es parte de usted Usted la modula La produce Usted puede hacer con ella lo que quiera En este caso el miedo no nos sirve para nada Entonces Use sus manos energéticas Coge esa energía Y lo saca hacia afuera Lo agrupa en una esfera Saque todo ese miedo No se preocupe por lo que pase allá afuera Que esperen Que ahora los atendemos Primero con usted Saque todo ese miedo Está saliendo un color grisáceo Muy bien Se está poniendo dentro de una esfera transparente Y se ve todo como nubes grises dentro de la esfera Deposite todo el miedo ahí Todo el miedo Sale Sale Sigue saliendo Todo su cuerpo energético Se limpia de todo el miedo Que no le sirve de nada O le pregunto ¿Quiere quedarse con ese miedo? No No, no, no Listo Sigue saliendo Muy bien Mientras el miedo sale La confianza La alegría La tranquilidad La paz Recuperan su espacio De dentro hacia afuera Y se ve empoderando Poco a poco más Y más A cambio del miedo A cambio de ese espacio Que se libera Se recupera la confianza Se rellena con alegría Confort Muy bien Saca todo el miedo Observe su cuerpo energético Dígame ¿Ya salió todo el miedo? ¿Está saliendo? Sí Fíjate que veo Como una luz Muy fuerte Como que está entrando A mi pecho Y eso cuando entra Está ayudando Como a que salga Lo último gris Como que Sí Perfecto Tome toda la energía Del multiverso Y de dentro De sí mismo Más que lo que venga De fuera Es lo que nace De dentro De usted Mismo Es más poderoso Y saca fuera Todo lo que no necesita Muy bien Excelente Cuando se haya librado De todo ese miedo Me lo dice Me veo Como transparente Pero Con mucha luz Perfecto Ya salió todo Esa esfera ¿Está llenado de miedo ya? No sé dónde quedó La esfera Yo nada más veo luz Ahorita Perfecto Regresamos al momento En el que tiene Delante de usted La esfera llena Del miedo Porque hay que asegurarnos De que la tiramos Muy bien Sí Uno, dos A ese momento La ve de nuevo Sí Muy bien Mentalmente La coge y la tira Uno, dos Fuera Lejos de su universo No la quiere con usted Se fue Bien Ahora de dentro de usted En confianza En tranquilidad Serenidad Observe nuevamente A la entidad Que está allí Con esa forma Son formas Uno decide Que emoción Despertar Frente a ellas En este caso Pues nada Solo descríbalo Curiosee Pregúntele Cómo se llama Me dice Que se llama Sark Sark Muy bien Y qué pasó Con Sark Se ha perdido Qué hace En su espacio Pregúntele Desde Me dice Que venía A buscarme Viene A buscarte ¿Por qué? No me dice No responde Preguntas Muy bien Observe Observe fijamente Sus ojos Y dígame Qué forma Tienen Se ven Rojizos Y se ven En forma De Como si Sus centros Fuera triangular Triangular Muy bien A la cuenta De tres Le ordenamos Que se muestre En su forma Original Uno Dos Tres Quiero su forma Original ¿Qué forma tiene? Se ve Verdoso Como con escamas Verde Y amarillo Ya no tiene la figura Que tenía al principio Antes se veía como un anciano Ahora Se ve como un animal ¿A qué animal se parece? Como a un lagarto ¿Cómo se siente delante de él? ¿Todo bien? Sí Perfecto Muy bien Excelente ¿Cómo lo ve? ¿Está parado en dos patas? ¿En cuatro patas? En dos En dos patas ¿Se llama Sark? Sark Perfecto Pregúntele a Sark ¿Desde cuándo está con usted? Desde que tenía como tres años Tres años Bien Muy bien Ok Sark Observe ¿Le ha estado quitando energía? Sí Puede ver ese lazo energético Que tiene usted Y él Es como No sé cómo describírtelo Es como Si fuera sexual También ¿Va hacia ese nivel De su cuerpo energético? Sí Como si Al quitarme la energía Yo Dejara de ser Viril Exacto Exacto Como si Fuera más Una mujer Yo Entiendo Bien Pregúntele a Sark ¿Por qué lo hace? Para verme ¿Por qué le quita energía? Le dice que para verme ¿Para verlo? Sí Sí Sí, pero la pregunta fue ¿Por qué le quita energía sexual? Se ríe Bien Eh Humberto ¿Me quieres pasar con Sark? Sí Dos Si no te gusta regresas en automático Dos Tres Sark ¿Me escuchas? Sark ¿Me escuchas? Sí ¿Cómo estás? Enojado Enojado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy con Humberto desde siempre Bueno ¿A qué te refieres con siempre? Desde que era niño Desde los tres años Desde los tres años Sí Ajá ¿Y tu jefe desde cuándo está con él? Vidas pasadas ¿Cuántas? 77 ¿77 vidas pasadas? 877 ¿877 vidas pasadas? ¿Me dices? Sí ¿Tu jefe? Sí Interesante ¿Y por qué tantas? Es fuerte ¿Es fuerte quién? Humberto Ok Bien Entonces Tu jefe también está atrapado ¿No? Sí Interesante Muy bien ¿Cómo llegaste a Humberto a los tres años? ¿Ya estaba programado? Sí ¿Qué le pasó a los tres años para que tú llegaras y entraras fácilmente en él? Sus papás se separaron ¿Y eso ya estaba programado? Sí ¿Quién lo programó? ¿Tu jefe? Sí ¿En el contrato, no? Sí Bien Me pasas con Humberto Humberto Sí Aquí estoy ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí, un poco nervioso Muy bien Te relajas Tranquilo No pasa nada Lo estás haciendo muy bien Y vamos a encontrar el origen De esto y lo vamos a cortar ¿Listo? Sí Primero Te relajas ¿Dónde sientes esta Este desequilibrio emocional? Observa Detéctalo En los brazos ¿Dónde se origina? En los brazos En los brazos Bien ¿En ambos brazos ves algo? Como hormigueo en los dos Perfecto Usa el ojo de tu mente Y observa ¿Qué hay? A nivel de los brazos Como amor Para abrazar ¿Amor para abrazar? ¿Pero esto te pone nervioso? Sí Porque veo como Como luz Pero luego esa luz Se transforma Como en fuego En ambos brazos Bien ¿Y esto por qué se originó? Porque no tenía Tuve quien me abrazara Ajá Ajá ¿Está relacionado a lo que te pasó Desde los tres años? Sí Perfecto No hay problema Vamos a Solucionar esto De otro modo Primero Le ordenamos a Sar que te saque Todo lo que te he colocado Ahora ¿De acuerdo? De acuerdo Todo Sar que empieza a limpiarte De arriba A abajo Mientras tanto Observa ¿Qué te ha puesto Y a qué nivel Del cuerpo energético Detéctalo Ok Me puso como Una armadura Empezando por los brazos En el pecho Ajá Y me empezó Ay Dios Veo como empiezo A subir de peso Eso estuvo relacionado Con Estos implantes Sí El subir de peso Desmedidamente Sí La armadura Sí Ajá ¿Qué más? Es que fue como Una armadura Pero después Eso Se fue Haciendo Parte De 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 Humberto Pequeño Ajá Y hay un momento En el cual Se pierde la armadura Pero yo ya Estoy obeso Lo condicionó Esa armadura Se convierte Como en mi piel Ajá Bien Y ahora la puedes sacar ¿Lo estás sacando? Sí Ajá Bien Que retire todo No pasa nada Está tranquilo Vas a quedar limpio Es el objetivo Que saque todo ¿Cómo te sientes Delante de todo esto? ¿Todo bien? Es un poco Más tranquilo Sí Muy bien Entonces Sarg empieza a trabajar De arriba a abajo Y todo lo que está sacando Lo pone ahí delante Todo Donde tú lo veas Muy bien La armadura Generó esa Condición física ¿Qué más? ¿Qué problemas más te ha generado? ¿Lo demás que ha puesto? Fíjate que me veo como Pero como un aspecto Más femenino Ajá Que estoy empezando a crecer Pero Con aspecto de niña Perfecto Perfecto Esto desde los tres ¿No? Sí Algo así Sí Desde pequeño Perfecto Bien Ahora detecta ¿De dónde viene esto? ¿Está condicionado por ellos? Sí Por la manipulación En la energía sexual Sí Detecta al nivel Del chakra sexual ¿Te he puesto algo ahí? Sí ¿Qué es? Es como una Una piedrita Oscura Es que pareciera Como que cambia De figura Primero la había visto Como triangular Y ahorita la veo Como Hexagonal Bien Muy bien Mientras Sarkia sacó Todo lo demás Pregúntale ¿Qué es eso? Me dice Que el líbido Ya ¿Y para qué está ahí eso? ¿Qué hace con tu líbido? Se alimenta de él Ok O sea Este artefacto Como que recoge El líbido Sí ¿Y ellos se lo llevan? Sí ¿Y por qué Te da la imagen O la sensación femenina? Pregúntale Desde hace rato Me está llegando Que en las otras vidas Yo era Varonil Era muy atractivo Y él Quiso tomar Esa Esa energía De eso Se estaba alimentando Y entonces Al ponerme eso Yo voy perdiendo Esa energía Ese líbido Ese Esa virilidad Exacto Ya Muy bien Le ordenamos Que lo saque Todo Ahora Y lo pone Delante Es un color morado Oscuro ¿Ya lo sacó? Sí Ya está ahí Lo pone Al costado De la armadura Y de todo Y de todo lo demás Que está sacando ¿Dónde más ha puesto cosas? En mi estómago ¿Qué es? Es como una arena Una arena Rasposa Muy Burda Pregúntale Para qué Pone eso ahí Me dice Que es para absorber La energía Muy bien ¿Qué energía Se lleva De ahí? Toda Para que no tenga Ganas yo De hacer nada Te genera apatías ¿No? Exacto Desganos Bien Saca todo Lo limpia Detecta si te he puesto Algo en el ojo De la mente La vamos a necesitar Limpia Veo como una Especie de película Sobre el ojo Como que no me dejara Ver bien Media grisácea Muy bien Listo Lo saca Si Ya veo más luz Perfecto Lo saca Y lo pone adelante Al costado De todos los objetos Que está sacando Lo está haciendo Si Son como películas Las que va quitando Muy bien Todo 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 Veo más luz Si Muy bien Ahora La zona occipital Y del cerebelo ¿Le he puesto algo por ahí? Si Es como una especie De 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 alambre Que termina Como en círculo Ok Lo quita Mientras lo va sacando Pregúntale Para qué le sirve Eso que está ahí Me dice que Para que olvide ¿Por qué quiere que olvides? Para tomar lo demás Y yo no diga nada Así viene cuando quiere Y no te acuerdas Es como Para que yo esté dormido Si Ya ¿Eso te ha generado Qué problemas A nivel físico? Posponer las cosas Que se me olviden Dejar lo importante De lado Ok Que se acumulen Los problemas Por la apatía De hacer las cosas Vaya Todo está relacionado Lo saca Siento pesado La parte de atrás De mi cabeza Muy bien ¿Lo está sacando Todo ya? Eh Como que empezó Ay Dios Sentí como un espasmo Perdón Este Muy bien Hace cuenta que En ese aro Como que metió su dedo Y está Jalando Perfecto Pues que lo haga Tranquilamente Eh Lo haga lentamente Sin ocasionar problemas Adelanto el tiempo Al momento En el que Él ha sacado Todo lo que está En tu cabeza Y lo pone delante Y lo ha hecho Muy bien Y sin causar molestias Adelanto hasta ese momento El tiempo Uno Dos Tres Saco todo Y lo pone delante Si Es como una Maraña de alambre Es mucho alambre Es que sacó Eran varias cosas ¿No? Si Ya está Detecto la cabeza Y ahora no hay nada Está todo bien Perfecto Tranquilícese Todo va bien Muy bien Lo está haciendo Excelente Vaya Y más rápido De lo que pensé Lo está haciendo muy bien Ok Ahora que tiene el ojo De la mente Más limpia Más fresca Más relajada De sesión escaneo general Obsérvese Tiene algo más Que todavía lo relaciona A usted Con Thark Veo mis articulaciones De las rodillas Color rojo Listo Observe Que es Es como Como una rodillera Metálica Que no me permite Articular bien Rígida Rígida Lo saca Si ¿Para qué puso eso ahí? ¿Qué problema Para que no avanzara? Dice que para alcanzarme Sale Y lo pone al costado De todos los demás objetos Son muchas cosas De ahí Se ven Muchos Muchos cacharros Un amontonadero de cosas Así es Así es Así es Muy bien Ahora Ya salió bastante A todo Estoy revisando Percibe ¿Dónde más se apoya Stark para estar En mi garganta ¿Qué es? Obsérvelo Como una especie De gelatina Azulosa Pregúntele ¿Para qué lo puso? Para que no hable Muy bien Lo saca Listo Junto con todos los demás objetos Están ahí Y los apila Están ahí juntos ¿Los ve? Sí Lo destruimos Uno Todos los cacharros Dos Tres Se quemaron Muy rápido Se quemaron Muy bien Eso es Destrozados Y no están ¿No? Quedaron cenizas Se ven como cenizas ahí Bien Ahora la ceniza Se lo lleva el viento Fuera No lo quiere Dentro de su espacio Se fueron Listo Ahora Stark Usted está más fresco Más liviano Ahora Recupera su movilidad Su bienestar Claro Ese cuerpo estuvo Interferido Buen tiempo Ahora recupera Su bienestar Ideal Se siente más Liviano Pero todavía no hemos acabado Stark está ahí Delante de usted Atrapado Pero más que Stark Su jefe Su jefe se cae Detrás de él Viene de arriba Y se cae Detrás de él Uno Dos Tres Si Se cayó ¿Cómo está su jefe? Está en el piso Inerte Tira Si Si Total Bien Es que está atrapado En su espacio Ha metido la pata En su espacio Donde usted gobierna Con absoluta Voluntad Pero Permitamosle que levante La cabeza ¿Cómo se llama? Como Hay Un nombre muy raro Como Siric Siric Algo así Siric 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 Le llamamos Siric Siric Pregúntele a Siric Desde cuando está con usted Veo el 877 Vaya 877 Muy bien Horas Días Segundos Años Vidas 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 Bien ¿Cómo se siente delante de ellos dos? Humberto ¿Todo bien? Todo bien Sí Muy bien Excelente ¿Me quiere pasar con Siric? Sí Ok Si no le gusta regresa en automático Usted tiene el control Uno Dos Tres Siric ¿Me escucha? Sí Cuéntame ¿877 vidas? Sí Explícame eso Es mucho tiempo ¿No? El suficiente Ajá El suficiente ¿Cuántas vidas en la tierra lo acompañas? Esas ¿Tiene 877 vidas aquí en la tierra? Sí Ajá ¿En otros lados? No ¿Sólo que en la tierra? Ajá Ok ¿Cómo cayó en tu trampa? Por el ego Por el ego Ajá O sea ¿Manipulaste muy bien su contexto? Sí Para que con el ego cayera Sí Él tenía todo Tenía dinero Tenía mujeres Tenía riquezas Sí Él se creía el dueño de todo Ajá O sea Le diste Le preparaste ¿No? La trampita Sí Yo le di todo Claro Y cayó en tus manos Sí ¿Hace ¿De qué año me hablas En la antigüedad? Todavía no había trenes Muy atrás Muy atrás Pero son 877 vidas Sí Sacando mi cuenta de matemática Esto es muy atrás Sí Él ha vivido muy poco Sus vidas han sido cortas Cortas ¿No? Sí ¿Esta vida es la más extensa? Sí En promedio ¿Cuántos años ha vivido antes de esta? 17 Hasta los 17 años Más o menos Ok Me paso con Humberto Humberto Sí ¿Cómo está? No sé de dónde sale tanta cosa Muy bien Solo fluya No analice Nada Al final podrá hacerlo Déjese llevar Muy bien Deje que todo fluya Son 877 vidas Su interior también lo sabe Respecto a Siric Muy bien Vamos a ir atrás ¿Está listo? Sí Vamos a ir al primer momento En el que estuvo con Siric Al primer momento Antes de que Siric Entrara en su espacio Antes de que él Se enlazara con usted Justo antes Atrás 1 Cuento 3 Y nos vamos atrás 2 Justo antes de que Siric Entrara en su espacio 2 3 Atrás ¿Dónde está? Observe la escena Desde arriba Estamos ahí Solo descríbalo Bueno, hay un niño De 10 años Delgado Que es como Ay Dios Pues es Es Egipto Egipto Sí Bien Este niño está con Como con mucho Bueno 3 personas grandes Son como los sabios Del pueblo Pero él está muy cuidado O sea Yo estoy muy cuidado Por ellos Y yo soy muy Y yo soy muy caprichoso Tiene 10 años Está ahí con sus cuidadores 3 personas Que pueden ser como Sus maestros O algo así Le enseñan algo Sí Sí Pero yo soy grosero Inclusive Les hablo mal Yo quiero que se haga todo Como yo digo Observa todo De arriba Dime que sucede Estoy enojado Porque no me hacen caso Les digo que son unos tontos Que yo lo sé todo ¿Y tu padre ¿Y tu padre qué es ahí En Egipto? ¿Tu padre ya murió? Sí Era un faraón ¿Y si tu padre Faraón ya murió Tú estás en el poder ahora? ¿Con 10 años? Sí Sí ¿Tu madre está por ahí? No la veo Pero si está viva ¿No? Sí Adelante el tiempo Un momento en el que la veas Sí Está sentada Está como peinándose Está triste Bien La información te llega ¿Cómo te llamas en esa vida? Osmar Osmar En ese momento Serías faraón ¿No? ¿Como faraón ¿Cómo te llaman? No me conocen ¿Todavía no te conocen? ¿Recién estás conmigo Preparándote? Sí Ok Bien Está tu madre ahí ¿No? Pregúntale ¿Cómo se llamó tu padre? No No me dice nada Está como Como muy triste Y no me oye Bien No hay problema Osmar Me pasas con A ver Vamos a hacer esto ¿Ya Humberto? Sí Tú observas desde arriba Claro Ya sé por qué No te responde Ok Tú observas desde arriba Y me pasas Con Osmar ¿Te parece? Pero antes Sí Antes de hacer eso Vamos a un momento En el que Osmar Está tranquilo En el que puede estar Abierto a charlar ¿Dónde estamos? Sí Estamos como en un Veo agua Palmeras Sí Estoy mojándome los pies Jugando Están cuidándote Jugando Sí Estoy con mi mamá Muy bien Excelente Me pasas entonces Antes de Tienes que presentarte Te presentas con Osmar Le dices que vienes del futuro Y estás aquí para hablar con él Eres tú mismo Del futuro Estás aquí para hablar con él Y para ayudarnos Para ayudarte a ti mismo ¿Lo permite? Sí Muy bien Me pasas entonces con Osmar Tú te quedas ahí Humberto Y regreso contigo ¿Listo? Uno Dos Osmar ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Sí ¿Qué tal el día? Muy bien Bonito Estoy Estoy feliz ¿Todo el día? Todo el día Sí Me gusta mucho mojarme ¿Qué te gusta jugar en el agua? Meter los pies Y salpicarme Aventarla con los demás Mojar a los demás Mojar a los demás ¿Y tu madre también está contenta ahí? Sí Sí Ella me ve y se sonríe Nada más Muy bien Qué bonito Ok, Osmar Dime ¿Cómo se llamaba tu padre? Sí Ramses El nombre que te llegue Ramses Ramses Uno, dos 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 Bien ¿Tu madre cómo se llama? Osmar ¿Tu madre se llama Osiris? ¿Así se llama? ¿Le gusta que le llamen así? Sí Bien Ok Muy bien ¿Me pasas con tu madre? Osmar ¿Está ahí? Sí Listo Dos Tres Osiris ¿Me escuchas? ¿Por qué te has puesto ese nombre? Me gusta ¿Pero cómo te llamas realmente? ¿Así te llaman? ¿Así? Ok ¿Qué pasó con tu esposo? Se fue ¿Se fue a dónde? Creo que me dejó Pero él es un faraón, ¿no? ¿Por qué se iría? Porque ya no quería estar conmigo Pero el poder y el cargo ¿Lo dejaría así por así? Ajá Lo maté ¿Tú lo mataste? ¿Por qué mataste a Osiris? Porque ya no quería estar conmigo Irse a dónde Irse Que yo me fuera Quería que tú te vayas O sea Sí ¿Por qué quería que desaparecieras? Para él poder Seguir con otra Ah, ya Ajá Ajá Y tuviste que matarlo Porque si te votara ¿Qué significaba eso? Sería un mes clave Sería un mes clave Ajá ¿Y tu hijo? Ya no lo vería Ya no lo vería ¿Eso ha pasado antes? No ¿Entonces por qué Ramses Sí quería hacer eso? Porque así es Ok Entonces ¿Cómo lo mataste? Estaba dormido Y yo llegué Con un cuchillo En el cuello Y no te descubrieron Inculpe a una de las esclavas ¿Y eso fue todo? Sí Ok Bien Muy bien Humberto está por ahí Me pasas con él Humberto Observas todo lo demás ¿Cómo está? El ambiente Muy triste Muy bien Tú no te contagias de nada Solamente observa Describes Muy bien Las emociones En frío Ok Ahora Avanza el momento En el que aparece ¿En qué momento aparece? Zirik En el espacio De Osmar Ahí cuando está En el agua A Osmar Le dicen Que tiene que dejar De jugar Porque tiene Deberes Que cumplir Él se enoja Mucho Y es cuando Esta entidad Aparece Y se hace Como una especie De nube Negra Y se ve Como Como si Osmar Lo empieces A absorber Como que ambos Se conectan Observa Porque Se facilita Esa conexión Porque está Muy enojado Osmar Cuando él se enoja ¿Qué sucede? Observa A nivel energético Como que se abre No sé Como Como que está Su rabia Que Pareciera Que todo Puede entrar Se abre Mucho Abre portales Sobre sí mismo Si Es 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 que veo Como si gritara Y Y se hicieran Ondas Muy grandes Y ahí Se abría Como Como dices Un portal Y todo lo que está Ajá Y Y entraran Muchas cosas Muchas cosas Si Entre No gratas O sea Como Como seres Como Como si les abriera la puerta Y ellos entraran Y dentro de todos ¿Entra Siric? ¿O solo es Siric el que entra? Ahí Se ven varios Pero Siric es el más grande Se ve Muy muy grande Si lo comparamos con nosotros Perfecto Muy bien Ahí En ese momento En el que Está enojado En el que recién Se va a enojar Muy bien Vamos a ese momento En el que recién Está enojándose En el que recién Está abriendo Esos agujeros Antes de que todos entren Me lo dices Y paras el tiempo ahí Vamos a ese momento Él se enoja Y empieza Con la intensidad Sube del enojo Y empiezan a abrirse Los agujeros Y estas entidades Recién están entrando Antes de que lo toquen Totalmente Paras el tiempo Muy bien Paramos el tiempo Nada se mueve alrededor Inclusive el río El agua Todo se para Nadie se mueve Nada se mueve Muy bien Excepto Osmar Se mueve Y ahora Osmar Habilita Su visión Energética Y puede observar A todos estos seres Que están llamando Al enojarse ¿Qué opina? ¿Le gusta la idea? No Él no sabía Inclusive Que estaban Eso es lo que pasa No somos conscientes Ahora está tomando Conciencia De todo lo que produce El enojo De todo lo que produce Estar en baja frecuencia En enojo En rencor En venganzas Esas emociones bajas Abren este tipo De canales ¿Le gusta? ¿Listo? No ¿O quiere dejar entrar A todos esos seres? Listo Toma conciencia Ahora que hemos parado El tiempo Estamos en el espacio De Osmar Es como estar en tu espacio Humberto Es lo mismo Así que le ordenamos A todos estos seres Que ya metieron la pata Ya metieron la pata Están en el espacio De Osmar Se ponen delante De Osmar Todos Uno al costado De otro Entre ellos Zirik Están atrapados Si Ya se formaron Uno al costado De otro Perfecto Si Muy bien ¿Cuántos son? Ay Es que se ve como Un ejército Entraron muchos Si Pero 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 si Que es el El más grande O sea Bien La pregunta aquí es Si todos son del mismo equipo Hay equipos distintos ¿Cómo es? Si son del mismo equipo Hacen columnas Se ven iguales todos Se ven iguales todos Muy bien O sea Es una columna entera De iguales Y Zirik el grande Si Se ven todos Del mismo tamaño Inclusivo Pregunto entonces Este equipo de igualitos Son Soldados de Zirik Ah Entonces son el mismo equipo ¿No? De Zirik Zirik es el jefe Si Atrapados Todos Ahora En ese momento Detecta si ya le ha puesto Algo a Osmar Todavía No Recién estaba entrando Perfecto Ahora agudice la visión Del ojo De tu mente Y detecta a nivel energético Si ya existe una conexión Si ya existe una conexión Entre Osmar O Zirik Todavía No Osmar lo ve extrañado No sabe quién es Muy bien Estamos en el momento indicado Están atrapados Todos Zirik saca el contrato Que tenía pensado Firmar con Osmar Ok ¿Saca el contrato? Ese contrato Representa Todo A pregúntale ¿Qué significa ese contrato? Someter Dice someter Con ese contrato ¿Qué facilidades Va a tener él Sobre ti? Control total ¿Qué cosas Puede controlar Con ese contrato? Que te lo diga Pueblos Familias Claro Tú en esa posición De poder ¿No? Sí Perfecto Respecto a esa vida Pero respecto a todas Las demás Para contigo ¿Qué va a controlar De ti? Dice que mi voluntad Que yo voy a hacer Lo que él diga Listo ¿A Osmar le gusta La idea? No ¿Se da cuenta De todo lo que puede Producir esa rabieta Y ese ego? Sí ¿Quiere ese ego Y esa rabieta consigo mismo Y esa rabieta consigo mismo ahora? No Pues mientras se va limpiando Del odio y el ego Se lo va quitando Como tú te quitaste el miedo Le pasas esa información De cómo hacerlo Se lo das Él empieza a limpiarse solito Le ordenamos a Sirik Que destruya ese contrato Observa cómo se destruye Ya se destruyó Perfecto Muy bien Ahora Osmar se sigue limpiando Que saque todo En esa esfera Que lo deposite todo Que se sigue limpiando Mientras se está limpiando Nos concentramos en Sirik Y su batallón Están ahí ¿No? Sí Muy bien Pues Sirik está atrapado Quiero toda su flota Toda la flota Que esté al mando de Sirik Se pone detrás de él Si son naves Vienen naves Si son más seres Vienen más Se quedan ahí detrás Congelados todos Dime qué sucede Ahorita los estoy viendo Formados Está Sirik Y al lado de él Hay como una fila De frente Y atrás de esas Se hacen más y más filas Son muchísimos Y ahorita están Como congelados Petrificados Así es Congelados todos Ahora Solo ves soldados Sus naves Si se ven naves Todas las naves Que estén al mando de Sirik Se ponen detrás Allá arriba Formaditos Ya ¿Cuántos son? Es que no sé números Son muchos Son muchos El número te llega Siete mil novecientos cincuenta y ocho Siete mil novecientos cincuenta y ocho Siete mil novecientos cincuenta y ocho naves Sí Vaya es un montón No? Vaya atrás Sí Bueno es que hemos agarrado un pez gordito Quería un faraón Así que este es uno grande Muy bien con Sirik Excelente Entonces Ahí congelados todos Nadie se mueve Nadie se puede mover Le pregunto a todos A todos ellos Naves Ceres A los que están en las naves A los seres que están abajo formados Incluyendo a Sirik ¿Quiénes quieren dejar de ser lo que están haciendo? Trascender a través de la luz que algunos todavía tienen Muchos nacen en ese sistema sin poder elegir Y son obligados a hacer lo que hacen Quienes quieran salir de allí Se ponen a un costado Quienes quieren hacer algo distinto Reconocen todavía la luz que tienen dentro Y salen Se ponen a un costado Los que no Se quedan donde están No obligo nada a nadie Se movió la mitad ¿La mitad ha salido ese puesto a un costado? Sí Todos los que tengan que hacerlo se ponen a un costado Y los que no se quedan ¿Dónde están? ¿Qué pasó con Sirik? ¿Se quedó ahí? Se quedó ahí Perfecto Todos los demás se ponen a un costado Bajan de sus naves Se ponen a un costado ¿Cuántos son? ¿La mitad me dices? Sí Un montón, ¿no? Sí Arriba de tres mil Perfecto Muy bien Quiero al representante de esos tres mil ¿Qué opinan? ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Quieren salir de ahí? El sistema Me dicen que irse Ok ¿Por qué lo quieren hacer? Me dicen así Lo vemos perdido Ok Muy bien Lo ven perdido ¿Qué es lo que me han perdido? Que ya no es para nosotros Bien Si todo el deseo es sincero Esto va a funcionar Viene la energía de transmutación Humberto delante de ti Viene del multiverso Para estos seres que lo requieren Tanta energía La suficiente para transmutar a esta mitad Que lo requiere Se forma Se forma Se forma Se conforma Delante de ti Toda la energía De transmutación Necesaria Para el último Hasta el último De todos ellos Dime de qué color es esa energía Morado Muy alto Para todos ellos Cuando esté lista Tu interior lo siente Me lo dices Ya Se los lanzas A todos ellos Se ve como si esa luz Los absorbiera Si Muy bien Hay una reacción Hasta que se estabilice todo Vamos a ese momento ¿Qué sucede? Esa luz morada Es muy muy grande Gigantesca Desaparecieron La mitad De los que estaban ahí Perfecto Y quedó una mitad Si Muy bien Con esta mitad ¿Cómo están ahora? Están enojados Pero Si están enojados Pero Como que no saben qué hacer Están Como un bullicio Como que Voltean Se ven Y no saben qué hacer Perfecto Todavía están en tu espacio Están congelados Pero mi pregunta es ¿Por qué están enojados? Porque les estás quitando Humberto Porque les estoy quitando Humberto Si Me estás hablando De la mitad Que bajó De las naves A querer cambiar No De los que No quieren cambiar Ah Esto si se queda Donde están La luz morada Solamente a la mitad De quienes Si querían cambiar Para ellos Es la luz morada Muy bien Es que yo ya no los veo Nada más veo Esa luz morada Muy muy grande Perfecto Esta luz morada Va hacia todos ellos A quienes han querido cambiar Quienes quieren cambiar Hacia ellos Van Toda esta luz Va con ellos Y se consume con ellos Los que no quisieron cambiar No Se quedan a un costado Ellos aparte Ok Ya decía yo ¿Por qué están enojados? Muy bien Si De hecho yo ya no los veo a ellos Como que Se Se consumió la luz morada Así Ajá Y con eso se fueron ellos Perfecto Muy bien Es como que la luz morada Los chocó Y se fueron Si Y se fueron Bien Vamos un momento Antes de que se vayan Uno Dos Si Tres Ves al último Que se está yendo Paras el tiempo Y pregúntale ¿Cómo está ahora? Me dice que feliz Ajá ¿Qué opina del mundo Que está dejando atrás? Me dice que va a buscar otro Ajá Ahora ¿Qué va a hacer? Buscar Buscar algo positivo ¿Positivo o como lo que estaba haciendo antes? Positivo Perfecto Muy bien Va a trabajar para el amor La creación en la vida ahora Sí Vaya Que vaya Muy bien Que fluye a través de su interior Por ahí está el camino Muy bien Libres entonces Se fueron ellos Y se quedan esta mitad ¿Verdad? Sí La luz morada Se va con ellos Con los que sí querían cambiar Se quedan estos Se quedaron ahí ¿No? Junto con Siric Sí Muy bien Estos no quieren cambiar Así que todos los contratos Que han firmado con otros humanos Aparecen detrás de ellos Todos los sistemas De implantes Tecnologías Que los han estado ayudando Y el administrado por Siric Aparece detrás Debajo de las naves Se apila todo 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 Como para una hoguera Se apilan Se apilan Se apilan Todo Muy bien Se destruyen Uno Dos Tres Contratos Naves Ceres Todo Incluyendo Siric Sí ¿Destruido? Sí Muy bien Fuera todo La muerte no existe Simplemente la pequeña Luz que todavía tienen Vuelve A renacer de nuevo Que estuvieron torciéndose Ya está Muy bien Todo limpio ahora Sí Bien Tú Y Osmar Osmar ya quitó todo el odio Y el ego En esa esfera Y lo lanzó afuera Vamos Listo Listo Ambos limpios Se sacuden De dentro Hacia afuera Ni cenizas Ni nada Fuera todo Muy bien Y es así Y es así como Llegamos a tiempo Y Siric nunca entró De acuerdo Y así desarticulamos A nivel energético Todo lo que estuvo Haciendo contigo Y todo lo que tenía Programado para ti Ya no está Ahora observas a Osmar Sí Ahora visualizas Un pequeño futuro De él Si lo ves renegando Con el mismo ego Y el mismo odio Ya cambió un poco No Ya cambió mucho Perfecto Muy bien De hecho Veo a sus papás Juntos Esto cambia mucho Muy bien Excelente Ahora Con estas condiciones Vamos Regresamos Al momento actual Del que Me gustaría invertir Un poco más Investigar un poco más De esa época Pero No podemos No gana el tiempo Y regresamos Al momento actual Del que te estoy Hablando contigo Ahora Aquí estamos Bien ¿Detectas a Siric cerca? No Ya no está ¿No? No Perfecto Se ve el cielo azul Con algunas nubes blancas Despejado Lo busco Y no lo No lo encuentro No lo busques Basta que lo sientas Si está o no Tu interior ya lo sabe No está ¿No? Muy bien Excelente amigo Ok Ahora Desconecto de todo Y de todos Te quedas contigo Te quedas contigo Percibe toda tu energía Todo tu flujo energético De arriba Bajo Ahora Arriba de ti Vamos a acumular Una energía De alta vibración Una energía Que vibra Al doble Del tuyo De alta frecuencia Arriba de ti ¿De qué color es? Es este Es muy blanca Violeta Y como que cambiara a verde Perfecto Pero como muy sutiles Los colores Los colores Toda esta energía Va a descender lentamente De arriba Abajo Y cuando lo haga Irá escaneándote Y por ahí Donde encuentra Alguna incongruencia A nivel energético En tu cuerpo energético Lo va A develar ¿Algún flujo anómalo De energía? No ¿Algún desgaste por ahí? ¿Algo...? No De hecho Está fluyendo Como muy lento Y muy Como muy Tranquilo No sé cómo Explicarlo Ok ¿Y la luz Está bajando? Sí Y la energía La está escaneando ¿No? Así es Tomas el tiempo Escanease bien La parte de adelante Atrás Los costados Abajo Arriba Observe Todos los lados Se ve todo limpio Muy bien Excelente Parece que todo giraba alrededor de este Sí Todo limpio Inclusive Como muy tranquilo Como mucha paz No sé cómo explicarlo Muy bien Está limpio Como hace mucho tiempo No lo estaba Sí Ok Ahora Los tics nerviosos ¿Estamos relacionados a estos? Sí Lo del deseo sexual Bueno La energía sexual Estuvo alterada También Así es Obsérvelo El hígado graso Sí Está bien Tos con flema Se fue Perfecto Problemas a la vista Se ve Como muy transparente Todo Como si se hubieran quitado Esas películas Que no dejaban ver Perfecto Posiblemente por las cosas que tenía en la zona occipital también Sí También Caída del cabello Puede ser genético O es Por esto Energético Es energético Sí Era energético Era por ellos Bien Dolores en la espalda También Ya se fueron Bien Esta sensación de salud Lo sienten Todo el cuerpo De arriba a abajo A través de un amor propio A través de un amor propio Que brota de su interior Desde lo más profundo De su ser Brota de dentro Brota de dentro hacia afuera Lentamente Rellena los espacios Que estuvieron intervenidos Se reconecta todo lo que se tiene que reconectar Se regenera Todo lo que se tiene que regenerar De dentro Hacia afuera Con su propia energía De luz Con toda esa fortaleza Que se libera Como tiene que ser Y como siempre tuvo que ser De dentro hacia afuera De usted mismo Siendo usted mismo De interferencia alguna De arriba Abajo Toda su energía Completamente suyo Listo y completo Para seguir creando Y co-creando Toda su realidad Las zapatillas También, ¿no? Sí, ya se fueron Bien Listo En base a todo esto Se generan Todos los problemas De los demás La parte de la economía ¿Estuvo influenciado En cierto modo Por todo esto? Sí Bien Ahora siento Como Como fluyo Tengo ahorita Lo que siento Es como mucha Cuéntame Armonía Como Es que no sé Cómo explicarlo Como Muy bien Mucha tranquilidad O sea, como que Todo está bien Eso es lo que es Disfrútelo De su propia esencia Mientras tanto Sigue echándose un vistazo A usted mismo Le pregunto Las pesadillas con seres oscuros ¿Eran ellos? Sí Su interior lo sabe Eran ellos, ¿no? Sí, eran ellos Las voces Que de cierta forma Me dijo que Lo invitaban al suicidio También Eran ellos, ¿no? Sí, sí, eran ellos Bien ¿Los sueños en los que podía volar Y de pronto un sueño En el que ya no podía hacerlo? También Muy bien Ahora se siente capaz De ser todo lo que Le espera en adelante Construir con sus propias manos Todo Sí Toda la confianza Que requiere para mover Lo que haga falta Mover Para cambiar su propia realidad Así es Es dueño completamente De su destino Ya no hay nada Un tipo de agenda Ya está listo Sabe lo que vale Y el dinero llega solo Puede abrir los brazos A toda la abundancia Que le brinde el universo Tanta y cuanta La necesite Para usted mismo Para quienes lo rodeen Toda la abundancia Se conecta con ella A través de la gratitud Por ser quien es Un ser de luz Completo Y ahora más expandido Y despierto Muy bien Ya está Todos los puntos Todos Cubiertos Sí Muy bien Entonces Ya para finalizar Observe su casa ¿Quiere hacerlo? Sí, claro Vamos desde fuera Desde la entrada Desde la Vereda No sé cómo lo llamarán En su país La calle Desde la calle Desde ahí Hacia adentro ¿Lo observa? Sí Encendemos todas las luces En todos los espacios Ahora Entrada En todas partes Detecte en algún punto Hay algún lugar Un poco pendumbroso Un poco pesado Fíjate que me estoy Enfocando en los lugares Que te comentaba Que yo los veía Medios Oscuros Grises Y no Se ven ahorita Con mucha luz Sí Muy bien Recorra todos los ambientes Sí Lo estoy recorriendo Todo Se ve limpio Huele Huele a flores Y entra mucha luz No sé de dónde Entra tanta Pero entra mucha Toda la luz Que estuvo Reservado Para usted Y se estuvo Ahorrando Tantas vidas Viene Ya está Ya está Todo giraba Alrededor de este Contrato Entonces Era este ser Vaya Muy bien Excelente No y es como Hemos anulado La presencia Del otro Desde más antes Todo lo que pudo Haber estado Poniendo en la casa Pues también se anula Ya no está Sí Ya no está Bien esos espacios Pudieron haber estado Oscuros Pero como ya no está Él Ha sido anulado Desde más antes Todo lo que pudo Haber hecho Después Ya se anula Completo Entonces Me dijo que quería Echarle un vistazo A su hijo de 13 Ya para acabar Solo un vistazo Puede que sea Todo una historia Usted me entiende Solo De lejos Obsérvelo Sí Lo estoy viendo Bien No se conecte Simplemente De dentro No quiero que usted Se contamine Se protege De dentro Hacia afuera Primero Una burbuja Sí Muy bien Ahora Observa el nivel energético Pero antes Observe sus ojos Es él Reconózcalo Sí 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 Ahora Nivel energético ¿Cómo lo ve? Lo veo Con Con mucha luz Sí Está muy luminoso Está Una luz dorada Muy bien Muy bien ¿Lo ve bien Entonces? Sí Perfecto Toda la información Que usted ya maneja Se la puede ir pasando A nivel Sutil Coja toda la información Que usted ya conoce Sobre esto Sobre sí mismo Esta información valiosa De cómo manejar Las emociones Son energías Que usted controla Y todo lo demás Coge esa información Y se la tira La comparte Él decide Si Me extendió Luego la mano Sí Listo Recibe Toma conciencia Y hace lo propio Y si hay algo Que hay que limpiar Él mismo lo hace Y lo empieza a hacer Y si está sacando algo Lo pone ahí delante Todo Sí Lo acumula Lo acumula Y lo tira Uno Dos Fuera Todo Listo Sí Completo Muy bien Ok Desconecta de él Se queda consigo mismo Toda la casa Más Limpia ¿Cómo se siente ahí ahora? Muy feliz ¿Cómo está el aire? Fluye muy bien Fresco Perfecto Listo amigo Excelente No sé si es muy agradable Muy fluida Hemos concluido entonces Todavía no abra los ojos Se relaja Desconecta de todo Y de todos en absoluto Se queda consigo mismo De dentro hacia afuera Se sacude De todo Energía remanente De todo Se queda consigo mismo Va a despertar en cinco A donde le gustaría ir Una playa Montaña Bosque Una pradera Espacio Un riachuelo Un riachuelo Un riachuelo Al río Nilo Vamos ahí Puedes sentir el agua en tus pies Un día muy soleado Un día muy soleado Como el agua brota Fluye y juega con usted Dos Puedes sentir toda esta paz alrededor suyo Se reconecta Se reconecta y reconcilia consigo mismo Toma conciencia de todo Y de lo que es Con esta sensación de paz De felicidad De empoderamiento De seguridad Va a despertar como un hombre más Consciente Tanta energía para usted mismo Para compartir Ahora ya no está esperando que alguien lo abrace Tiene tantos abrazos para dar Porque ya está lleno consigo mismo Y todo lo que le pudo haber pasado Pues ya está superado O va a dejar que aquellos eventos Programados por otros Siga condicionando su vida No Deje que el agua se lo lleve Se queda con usted mismo Tres Se queda más libre Y a pesar de que De todo lo que le pudo haber pasado antes Es más consciente de lo que es Más allá de esta vida Y de todo lo que le espera Entonces no vale la pena Estar cargando nada Se queda con lo positivo Con lo aprendido Con lo superado Y seguimos adelante Cuatro Va a regresar Mueve los pies Las manos Los hombros Regresa lentamente Al momento actual del que le estoy hablando Desconecta de todo Mueve los hombros Los ojos Regresa Regresa Vengo Abra los ojos Se reincorpora Se reincorpora Vaya Muy bien Muy bien Me ha sorprendido usted Andale Que viaje Que facilidad para entrar Muy bien Excelente ¿Cómo se siente? Con ganas de dormir Hay un gasto de energía De todas maneras Sí De hecho Muy bien Me alegra mucho Haber encontrado el punto Bueno Algunos comentarios Pues no sé si esto Bueno Yo lo que Lo que he visto también Que Pues de aquí en delante Va a depender mucho De mí Que yo siga Como me siento ahorita ¿No? O que Realmente esto funcione Este Pero Se hace una especie De seguimiento Se hacen otras sesiones ¿Cómo ¿Cómo funciona? Sí Si de pronto Requiere una sesión de cotejo Mínimo de acá dos semanas De aquí dos semanas en adelante Que deberían estar viéndose los resultados Más que todo Cómo se va sintiendo usted Anímicamente En el físico también Ese tipo de cosas Pero Ya debería estar viéndolo Desde aquí en adelante Estos días Estas horas Más allá de eso Los cambios a nivel económico Obviamente requieren Pues Más tiempo ¿No? Requieren Parte de usted mismo Aparte El punto es que Ya no tiene Como que Esa falta de energía Porque estuvo siendo drenado por otro Ya no tiene De pronto Esa mala racha Porque estuvo programado por otro ¿Me entiende? O sea Ya usted mismo Como tal Es dueño De construir todo lo que usted quiera Ese es el punto Que usted se libera completamente De las ataguras que tenía antes De los bloqueos Y las condiciones En las que estuvo sometido Ahora depende enteramente de usted Todo lo que venga De aquí en adelante Nada Basta que esté conectado Con la parte Positiva Con la parte de la gratitud A través de la gratitud Solicítele al universo Hay que saber cómo pedir Solicítele Pues que requiere esto Tal cosa Pero no con una visión de carencia Sino con una visión de gratitud De gracias por todo esto Hasta por el día Por el sol Por lo que es Por la familia que todavía tiene Que muchos no lo tienen Personas que están mucho peor Entonces Se agradece Y también a través de la gratitud Pues se solicita Se pide Oye Gracias por esto Gracias por el nuevo trabajo que tengo Gracias que por lo que seguramente Me va a venir ahora En fin También afirmaciones Esas cosas Realmente son mucho Investigo un poco más Sobre las afirmaciones También Esa forma De esa forma usted va creando Y es libre de hacerlo Va creando su propia realidad Entonces Nada Ya déjeme ver de aquí en adelante Cómo le va Sí Y como le digo Usted ahora tiene todo De acuerdo Sin problemas Y de aquí en adelante Para dar ese seguimiento Te mando un mensaje Un correo Claro que sí Claro que sí Mínimo dos semanas Como digo De acá dos semanas Puede enviarme un correo A ver cómo le está yendo Sí Más que todo en eso En dos semanas Yo creo que ya Debería de estar visibles Los cambios Los básicos Más que todo a nivel Como le digo Físico o emocional Y bueno Los efectos en el económico Pues dependerá de usted Y son cambios a largo plazo En cierta forma No es que De noche a la mañana Y el mundo Se soluciona todo ¿No? ¿Me entiende? Estaría engañándonos Si le digo eso De acuerdo Pero Escríbeme de aquí en dos semanas Y A ver cómo va A ver cómo nos va De cualquier forma Me gustaría de aquí en adelante Su testimonio A ver cómo le va Yo creo que sí Bueno Muy bien amigo ¿Cuál es otra cosa? Bueno dígame No sé No pues eso Más que nada es eso Yo creo que Como dices Hay que irlo palpando En el día a día Y es Identifiqué Que Que gran parte De lo que pasó Fue Debido a los enojos ¿No? O sea como que Yo Había identificado Como que era tristeza Lo que me pasaba Pero veo que Más bien Estaba relacionado Con el enojo Este Pues como dices Igual Y ahí Buscar algo Que me ayude Para cuando se den eventos Contrarrestarlo No sé Ahí por ejemplo Que me puedas recomendar Mira Porque tenía Esa inestabilidad Emocional Estuvo condicionado Por estos No tenía el control Que ahora Ya lo tiene Porque ya tiene Todo esto en sí mismo Ya no está siendo Condicionado por estos Estos se encargan De que uno se enoje Se encargan De que uno baje fácilmente Porque de esa forma ¿Qué hacen? Se alimentan Te cogen la energía Es su negocio Entonces ya no están Ya usted va a tener Más control Eso es justamente Uno de los efectos De esta sesión Ya debería tener Más control En sí mismo Y no significa De pronto Que nada lo va a enojar Por más Sí Sí nos vamos a enojar De hecho hasta a mí me pasa Pero ya lo controlamos Ya no caemos Tanto como antes Ya es fácil manejarlo De eso se trata Igual somos emocionales Siempre va a pasar Esa circunstancia En las que posiblemente Nos enojemos Pero ya es más controlado Y ya lo están estos Condicionándolo O maximizándolo Ese punto Pero para Controlarlo mejor Meditar Reconocer el problema Entender por qué Porque uno se enoja fácilmente Es porque tiene una u otra debilidad Que aquí en cierta forma Ya solucionamos también Pero Reconózcalo más Pero dejes de ese tiempo A ver cómo va De aquí a dos semanas A ver si esa debilidad O esas heridas También ya sanaron Y por tanto Ya está más fuerte Emocionalmente Ya es más estable A eso me refiero Y ya lo podrá ir manejando mejor Pero de cualquier forma Meditar Las afirmaciones son importantes Para cambiar la realidad En la noche O en las mañanas Soy esto O sea Es como afirmarse ¿No? Afirmarse por ejemplo En decir No sé Me siento 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 que se viene Algo grande Para mí O Soy Que se yo Soy muy atractivo Puede que no me vea bien Pero me siento bien Ese tipo de cosas Son afirmaciones Que Aunque no lo crea Va moldeando su realidad Es usted Por usted mismo En su propia realidad Su creador O sea Usted mismo Crea esa realidad Entonces Tome conciencia de eso Y sigue adelante Bueno Meditar Y las afirmaciones Y pues ya quedó Dos semanas Estamos contactando A ver Bueno pues te agradezco muchísimo Que tengas buena tarde Y pues seguimos echándole ganas Para adelante Para eso estamos Ok Un abrazo a todos Gracias por la confianza también Un abrazo a todos Y bueno Gracias Y en todo caso Solicitarle si de pronto Quiere compartir la sesión O no O en privado O solo se lo paso en privado Este Vamos a esperarnos Al seguimiento Ya Sí Perfecto No hay problema No Eso depende de usted No porque pues finalmente También este El que yo me haya animado A tomar estas sesiones Porque alguien más Lo compartió Y entonces pues Eso sirvió Entonces si Si lo que A mí me pasó Le puede servir a alguien más Sí estaría de acuerdo Pero Déjame Procesarlo Sí de favor Perfecto No hay problema Ahí le paso el video Igual en privado Estos días A lo mucho mañana Se le estoy pasando El enlace Que está en modo privado Para que solamente usted Y su familia lo vea De acuerdo Saludos a todos Y gracias nuevamente Bendiciones Adiós Chao Chao Igualmente Ok Que está ahí Gracias por ver el video.